y tenemos la siguiente llamada Jorge Chabelas de Iztapalapa buenas noches Jorge mi buen amigo don Rubén buenas noches saludos mi querido Jorge como te ha ido amigo bien bendito sea Dios de lo que sabe que seguimos que bueno mi querido amigo pues llamando para contarnos algo más del vasto repertorio como todas las veces que les he hablado tengo varias anécdotas que fue lo que pasó mi querido amigo que pasó con cual nos sorprendes esta noche Jorge pues mira don Rubén antes bueno antes de empezar mi relato un gran saludo a la bella Carmelita porque estoy viendo ahorita de hecho el programa muchas gracias bien aquí la tienes saludito y afortunadamente se nos hizo ver los de a cuadro muy bien perfecto un paso más de mexiquense tv verdad así es que bueno que bueno mi Jorge hasta que se nos hace ver los de a directamente aunque los conocí ahora que fue el aniversario así es desde antes cuando estábamos con el otro programa así es mi querido Jorge que ya tenía el gusto de conocerlo entonces ya era ya era justo verlos a cuadro que bueno mi querido Jorge pues estamos al tanto amigo de tu historia de esta noche que pasó pues mira don Rubén hace aproximadamente unas dos tres semanas atrás ajá eh una y a precisamente ya metepec ajá eh resulta ser que este llegó a la casa de esta persona porque me comenta que ha tenido varios problemitas ahí este que siento una baja depresión eh eh bueno en el ambiente este se oyen se oían ruidos en su casa entonces pues fui a a a ver a esta persona sí ajá y efectivamente al llegar a su casa este me encuentro entran ellos primero sí y yo estaba preparando mis cosas para entrar ajá al momento que voy a entrar a la al a la casa que me bajó del carro me encuentro a la entrada con una una silueta negra aproximadamente me diría como unos un 80 un 85 más o menos nunca le vi la cara es una es un ser de oscuridad con dos perros al lado sí dos perros grandes con ojos rojos que no me querían dejar entrar a la casa ajá empiezo a a trabajar hacer mi ritual hasta que se desaparecieron estas estas figuras ajá al entrar a la casa empiezo a hacer mis rituales empiezo a hacer mi eh iba yo a trabajar con eh con un círculo de fuego entre otras otras situaciones que le pongo ajá y este tenía el un altar con una con un cuadro de una virgen sí entonces al momento que me voy a estoy haciendo mi mi ritual se cae el cuadro y me dice una persona que iba con el señor ajá dice oiga se cayó el el cuadro ajá me dice lo voy a levantar le digo nada más levántelo con cuidado y agárrelo de los bordes no lo vaya a tocar de la parte del medio así me dice me dice y hay algún problema si lo toco ven medio y le digo sí le digo toquelo por los bordes agárrelo de los bordes y voltéelo muy despacio al momento que volteé el cuadro este me dice él dice ya vio cómo está la virgen del cuadro de la de la virgen don Rubén estaban saliendo lágrimas de sangre le digo al señor le digo sabe qué tíralo al suelo y déjelo así boca arriba me dice pero ya vio lo que tiene el egocín déjemelo así empiezo a hacer mi trabajo al momento que empiezo a trabajar empieza la la baja de temperatura se empezaron a oír ruidos en la casa inclusive en una de las puertas como tenía como un portón de madera que oía que estaban rasguñando un rasguño y un como un gruñido de algún animal me comenta la persona que había volcado el cuadro me dice sabe que yo me voy porque tengo miedo le digo no te salga porque lo que está ahí ahorita lo puede atacar usted quédese aquí le digo mientras usted esté aquí adentro no corre ningún riesgo pero es que tengo miedo le digo aunque tenga este miedo yo se los dije desde un principio que vieran lo que vieran oigan lo que oigan ustedes no digan nada entonces se empiezan a se empiezan a oír ruidos se empiezan a mover este cosas de ahí de la casa porque tenía una mesa tenía el cuadro este y tenía otras imágenes todo se empezó a a caer la la mesa la haga de cuenta que la la agarraron de los bordes y la aventaron la voltearon pero pues yo seguí trabajando de hecho yo sentía que como que algo me empujaba me quería empujar hacia el fuego pero pues no me lograron mover por la protección que ya ve que le comentaba que yo tengo entonces al momento que estoy trabajando a la persona que estaba con el señor lo avientan en el momento de la silla donde estaba lo avientan hacia la parte de atrás ahora sí que hacia atrás y me acerco hacia él cuando vi que se cayó me acerqué hacia él y le digo está bien y traía en su brazo traía una playera bueno una camisa de manga larga la playera haga de cuenta que como si la hubieran rasgado con con una navaja o algo traía tres rasguños y la piel también ya la tenía lacerada entonces pues yo sigo sigo haciendo mi trabajo al momento que voy a terminar ya de trabajar porque esto duró aproximadamente como una hora cuando yo voy a terminar el trabajo haga de cuenta como si algo hubiera teniendo una veladora en el centro del círculo que yo hice haga de cuenta que algo entró a la veladora y se estalló el vaso en el que venía la veladora entonces calma ya a ese olor que había como a caño o como a como a excremento no sé era un olor muy raro se empieza a calmar ya todo y se dejaron de escuchar los rasguños los ruidos dejaron de moverse las cosas y pues ese primer trabajo que hice con él de momento salió quedamos que íbamos a seguir tenía yo que hacer el mínimo otras tres cuatro limpias en su casa pero hasta ahorita no me ha hablado el señor don Rubén no sé qué situación esté pasando pero pues esperemos que primeramente Dios esté todo bien en esa casa esperemos mi querido amigo que las cosas no vayan a más que no vayan a mayores que todo detenga y sobre todo pues bueno con la buena asesoría de tu parte mi querido Jorge pues esto sin duda va a tener pues vaya un final no tan feliz pero así se dice un final feliz pero pues bueno va a estar un final controlado de cuántas energías se pueden presentar ahí así es don Rubén de hecho bueno las primeras energías que que se me presentaron al momento que yo quise entrar a la casa y son unas energías muy negativas pero de una u otra manera tratamos de contrarrestarlo y pues esperemos que el señor esté bien porque el señor ya es una persona ya grande ya casi ya no ve el señor este ya son muchos problemas los que tiene pero tengo entendido por lo que me comentaron que ahí en este lugar este había había habido creo que un cementerio en este en este terreno entonces por ahí me imagino que es donde está ahorita atacándolo todo lo que lo que tiene en su casa claro pues esperemos mi querido Jorge que todo todo termine bien esperemos que todo termine bien se reporte contigo que te llame así es para para terminar con esto y sacar todo lo que tiene ahí en esta casa mi querido amigo la mejor de las suertes y confiamos mucho en tu sabiduría en esta cuestión cuídate mucho mi querido Jorge le agradezco por este pequeño tiempo ya sabe que siempre estamos al permite de ustedes y seguiremos en contacto mi querido amigo seguiremos en contacto con Rubén y como siempre le he dicho mi número sigue abierto para cualquier persona que necesite la ayuda muy bien aquí estamos cuídese mucho mi Jorge seguimos en espera de la siguiente llamada para qué sí para qué un saludo para mi esposa Chortina del Carmen de hecho ahorita aquí está está a mi lado ya que se está durmiendo pero bueno está atenta ahorita también al programa muy bien como no Jorge muchísimas gracias amigo esperamos tu llamada saludos buenas noches un abrazo también para Carmelita gracias que estés muy bien hasta luego historias del más allá